Es un motor que tiene mucha fuerza, tiene mucha velocidad final, se siente una energía muy bacana en la moto, tiene un sonido muy bacano. Es un segmento que todavía está muy poco explorado en Colombia. Yamaha trajo la MT-03 y la R3 para llenar este segmento que estaba haciendo falta dentro de Yamaha. Son dos motos muy versátiles en ciudad y que sirven perfectamente para salir a andar en carretera y disfrutar unas curvas.